Luego del colegio Como ayer Adolescente vuelvo hoy A descubrirte mi canción A renacer en el silencio de la flor Los chistes absurdos Adolescente tierno Contando las últimas monedas Que en el bolsillo le quedaron Y me dejabas el sabor De un cigarrillo de la tarde Que moría lentamente con el sol Pero adolescente en algún lugar estás En el canto de la lluvia te puedo respirar Con tus manos blandas Hacia barcos de papel Hoy recuerdo a tu risa de niño Como ayer Adolescente vuelvo hoy A reencontrarte en mi canción A renacer en el silencio de la flor Los chistes absurdos Adolescente tierno Contando las últimas monedas Que en el bolsillo le quedaron Y me dejabas el sabor Y me dejabas el sabor De un cigarrillo de la tarde Que moría lentamente con el sol Los chistes absurdos Adolescente tierno Contando las últimas monedas Que en el bolsillo le quedaron Y me dejabas el sabor Y me dejabas el sabor De un cigarrillo de la tarde Que moría lentamente con el sol La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.